bienvenidos a un nuevo vídeo hablemos hoy de un plugin de la gente de softtube un plugin de delay conocido con el nombre de tube delay básicamente recrea una unidad carácter analógico específicamente el carácter del tubo son pocos realmente los plugins que utilizo de la gente de softtube el más reciente que obtuvimos yo creo que muchos que creo que donde está vigente para hacerse con él totalmente gratis es el vsa compresor y entre esos plugins que te digo que son pocos pero que suelo utilizar tengo este tipo de ley lo tengo ya hace bastante tiempo me gusta este delay porque es bastante sencillo y me da los resultados que realmente necesito específicamente lo utilizo mucho en partes vocales pero puedes experimentar con él en líneas de guitarra claramente sintetizadores en sonidos de instrumentos de viento quizás algunas cuerdas dependerá claramente el tipo de interpretación que lleven y el carácter que tú quieras imprimir las mismas dentro de tu mezcla pero se va a experimentar siempre con este tipo de herramientas vamos a mirar un poco entonces ese tipo de ley que nos ofrece y si estás interesado en probarlo a través del enlace que te dejo en la descripción pues tienes acceso claramente a un trial o adquirir ese plugin que creo que no tiene un costo tan elevado que parte superior tenemos acceso entonces a los ajustes de fábrica para acá tenemos entonces unos cuantos no son muchos pero son el lo necesario para uno comprender cómo funciona el plugin y sacarle el máximo rédito al mismo desde las flechas de desplazas entre los distintos precept desde aquí mismo haces gestión de precept puedes añadir los tuyos puedes sobre escribir guardar los tuyos reinvertir cambios que hiciste en algún preset y puedes aquí limpiar los filtros que hayas establecido en la búsqueda y abrir la carpeta de preset como tal desde el piñón accederíamos a todo lo que tiene que ver con la configuración general por ejemplo usar aceleración gráfica visualizar los valores de cambios en los controles en la pantalla y luego tenemos aquí para jugar con parámetros típicos del delay como el tiempo del mismo es decir con esto establecemos cuánto queremos que dura el delay y el feedback que la retroalimentación la señal que entra y sale de nuevo al delay aquí usamos esa intensidad y eso determinará cuántas repeticiones vamos a percibir en el mismo que control de mezcla para el procesamiento paralelo aquí vemos que se ha etiquetado si queremos la señal más bien seca o la señal húmeda y de hecho los colores nos muestran un poco como la ruta de la señal como se mezcla podemos manipular un poco el carácter sónico del delay trabajar un poco la parte de los brillos reatenuándolos o realzándolos al igual que la parte de los bajos enfrente tenemos entonces darle un poco de carácter aquí a la señal directa tendríamos un poco de drive o a la señal húmeda con un poquito de drive también y desde acá hagamos con el volumen principal y podemos claramente desde acá establecer el tiempo del delay en valores de nota para que se sincronice el tiempo o de forma libre para trabajarlo en valores de milisegundos acá estaría establecido el tiempo vinculado al tiempo del proyecto y desde en la parte inferior de forma libre en valores de milisegundos máximo mil milisegundos como puedes ver y eso sería básicamente lo que tenemos en esta herramienta para manipular ya puedes ir agregando tus propios presets y claramente trabajar con los mismos ves que aquí en mi caso yo tengo es que se llama eco clean y hp hsp que se lo cree yo tengo otro por acá que se llama las hsp que es para tener la última palabra de una frase solamente es decir diseñó un preset específicamente para que se quede con la última palabra de acá cree uno que es un poco más suave también es move todos los que voy creando siempre le colocó hsp que sería un estudios producciones como típico es de los que más suelo utilizar por su versatilidad la sencillez y porque me ha resultado rápidos con el carácter que me gusta que tengo que es el carácter del tubo en este caso pero no es el único claramente en el mercado te encontrarás con diversidad de ley que hacen lo mismo con muy buena con buen carácter sólo que este la simpleza hace que llegue rápido al resultado te demores tanto usando parámetros y obtienes lo que buscas ok como te indico si estás interesado en probarlo en adquirirlo a través del enlace que te dejaré en la descripción podrás hacerte entonces con este plugin de la gente de subtil vamos a escuchar un poco entonces lo que nos ofrece esa herramienta tengo como referencia un sonido de guitarra haría justa rápido simplemente y probaremos algunos preset y ya lo que resta es que tú mismo lo pruebes así que vamos con ello y Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz